Hola, soy Yvette Benavides y este es un consejo más de cocina práctica natural. En esta ocasión vamos a hacer una salsa de primavera japonesa para acompañar platillos orientales y no orientales. Puede ponérselo a lo que sea y los ingredientes son 3 cuartos de taza de salsa de soya, si puedes conseguirla reducida en sodio, mucho mejor. Una cucharada de jengibre rallado, 4 cucharadas de azúcar y el jugo de 2 limones y la ralladura de esos mismos 2 limones. Como verás tiene ralladura de limón y de jengibre. Es recomendable que la hagas un día antes y la dejes reposar toda la noche para que tome el aroma y el sabor de estos 2 ingredientes. Lo único que vamos a hacer es mezclar. Primero ponemos la salsa de soya, la cucharada de jengibre rallado, las 4 cucharadas de azúcar. Puede ser azúcar normal, estoy usando azúcar morena. Son cucharadas cafeteras. La ralladura de los 2 limones y el jugo de los 2 limones. Incorporamos perfectamente. Y listo, dejamos reposar toda la noche. Yo soy Ibet Benavides y recuerda que somos lo que comemos.